Música Gerardo Jiménez, Lucía Mimiaga y Luis Roberto Castrillón, a menos de 24 horas de la elección, por WhatsApp y otras redes sociales se han estado difundiendo noticias de alerta a la sociedad, o para inducir a los ciudadanos a realizar determinadas acciones en detrimento de las instituciones, como la supresión del Senado de la República. Asimismo, mediante mensaje se ha estado exhortando a la población a votar por determinado partido o candidato, a pesar de que existe veda electoral. Sobre el particular, el debate y el editor de la semana realizaron un ejercicio de verificación para cerciorarse de que la información generada y difundida en las plataformas digitales fuera cierta. Al respecto, se detectó que los mensajes no tenían sustento como uno atribuido al periodista Pedro Ferriz de con quien llamaba a anular el voto para los senadores, Además, también se detectó que a través de mensajes se violentó la ley general de instituciones y procedimientos electorales, pues a pesar de la veda se continúa realizando propaganda de ciudadanos a favor o contra un candidato, a los usuarios de la red telefónica. Ciudadanos comunes y estrategas de partidos políticos parece importarles poco la veda electoral y desde ayer la hacen suya con bulos como estos, señala Luis Roberto Castrillón, periodista y docente, autor del blog El Editor de la Semana y la iniciativa contra la desinformación veraz. En un video, que dura aproximadamente 2 minutos con 53 segundos, una persona denuncia que los crayones para marcar la boleta se borran. En el video se explica, que los marcadores que nos están dando, que se habían mostrado en televisión, se borran. Argumenta que los trazos se pueden borrar con, pasar tantito, un borrador de un lápiz. Sobre la posibilidad de eliminar las marcas de tinta, el 16 de junio pasado el vocal del INE en Sinaloa, José Luis Ruelas Miranda aseguró que, no se quita ni, con el uso de thinner, alcohol o cloro, el marcador que será utilizado para marcar las boletas electorales el 1 de julio se degrada o decolora pero no se borra, indicó en su momento el vocal de la junta local del Instituto Electoral. En ese sentido, Ruelas Miranda señaló que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque, a pesar de lo que se ha dicho, la tinta del marcador no puede desaparecer en su totalidad. Esto ha sido señalado también por el presidente del INE Lorenzo Córdoba y documentado en pruebas realizadas para periodistas a nivel nacional, en caso de dudas usted puede llevar su marcador, solo debe tener cuidado para no anular su voto, señala el doctor. En derecho constitucional y experto en materia electoral Roberto Duque, si usa una crayola y al doblar su voto la marca se traspasa y esto puede invalidar su voto porque mancha la boleta mas si hace calor puede ocurrir, si usa un lápiz labial lo cual ya ha ocurrido en otras elecciones también se puede impregnar y embarrar en toda la boleta lo cual invalidaría su voto, si usa un plumón negro este también puede manchar la boleta y anular el voto, una pluma BIC marca bien el voto y no mancha así como el crayón del INE. Aquí la prueba. Sobre esto, el periodista Luis Roberto Castrillón, quien ha impartido talleres a periodistas sobre delitos electorales, indica que la tinta de los lápices se borra pero para borrarlo se requiere hacer un esfuerzo, como se puede ver en el único vídeo con credibilidad sobre el hecho tomado durante una conferencia de prensa en Morelia, Michoacán y en la que dos reporteras hacen la prueba. El borrado deja marca y una boleta con marcas de borrado es un voto anulado, subraya, sin embargo, informa Castrillón, existen dos vídeos en los que se insiste en que los crayones son un riesgo y se borran, totalmente. Señala que, en el primero una persona hace la prueba apenas marcando una X en una hoja en blanco. Lo borra y deja una leve marca. En el segundo, otra persona que expone material electoral abierto incluyendo un paquete de boletas de la elección actual asegura que hizo la prueba y da como evidencia, el borrador de un lápiz manchado de negro, alertan sobre compra masiva con tarjetas pro AMLO, o, falso, en un audio de aproximadamente cuatro minutos también difundido en grupos de WhatsApp, una persona alerta sobre la compra masiva de artículos a través de un sistema de tarjetas que, señala el audio, le dieron a los asistentes al cierre de campaña de López Obrador. La persona salud, ríos de gente, lo cual fue una información que no se generó en ningún medio, ni impreso ni digital ni existen pruebas que lo demuestren. Además, al inicio del reporte, la persona refiere el nombre de un supermercado, y al final señala otro supermercado, cuya denominación no coincide con el primero. La narración, además de llena de incoherencias, señala un hecho que al parecer solo ella atestiguó, subraya Luis Roberto Castrillón, experto en verificación, anuncian privatización de IMSS, ISSST y Secretaría de Salud falso. Según otra noticia falsa difundida como audio por WhatsApp, se señala que a partir de agosto las atenciones crónico-degenerativas en el IMSS y SSST se tendrán que pagar. El audio alerta que las cuotas de los derechohabientes no solo se mantendrán, sino que serán más onerosas. En contraste, los servicios de salud se verán reducidos drásticamente, lo cual sería anunciado el martes 2 de julio a las 8 horas. Esta información ha tomado fuerza en los días antes de la elección, pero se ha estado difundiendo desde mayo pasado, sobre el particular, ninguna de las instituciones de salud había emitido algún comunicado. De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde agosto del año pasado, desmintió categóricamente que se privaticen los servicios de salud, argumentando que para ello se necesitan cambios constitucionales. En el audio plagado de inconsistencia se señala, mejor que ya no gaste el presidente en viajes, millonarios de los diputados y senadores, imagen especial otro de los vídeos que se han estado difundiendo es una supuesta conferencia de Ricardo Anaya ante unos estudiantes en Estados Unidos. En el material difundido donde son claros los cortes de edición del audio, se escucha que Anaya Cortés promueve la construcción de un muro fronterizo, argumentando que los mexicanos que arriban a Estados Unidos llevan consigo problemas de inseguridad. Supuestamente también propone finalizar el libre comercio entre Estados Unidos y México. Sobre este asunto, desde el 12 de marzo de este año, en la página verificado 2018 https2.barra.gu.gl.r9a8at se indica que el material es falso, asegurando que el candidato presidencial por México al frente, durante su intervención en una universidad norteamericana, no promovió la edificación del muro, de hecho, se aclara que lo rechazó, considerándolo como una política inadmisible, renuncias de candidatos del PRI en Chiapas, falso, el día 28 pasado comenzaron a compartirse en WhatsApp supuestas cartas de renuncia atribuidas a candidatos a la elección de gobernador en Chiapas, en total, fueron tres todas supuestamente de coaliciones encabezadas por el Partido Revolucionario Institucional. La información de parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas es que la institución no ha recibido ningún documento oficial que señal renuncia alguna. Campañas sucias y proselitismo en veda electoral Similitudes de AMLO con Hugo Chávez Con acento venezolano, una persona anónima alerta sobre los riesgos que implicaría para los mexicanos votar por AMLO. No obstante que se proyectan imágenes de pobreza, no existe certeza de que corresponden a la situación venezolana. Además, al exhortar a la población a evitar el voto en favor de López Obrador, se violenta lo determinado por las autoridades electorales, que prohibieron, en los tres días antes de la elección y durante la jornada electoral, hacer un llamado a votar por determinado partido o candidato. Imagen especial El otro video difundido en WhatsApp ayer estuvo dirigido contra el presidente Enrique Peña Nieto, donde se señalaba, queremos justicia, incautación de bienes. En el video aparece una voz alterada dando el mensaje de protesta, se alternan imágenes de personajes como César Duarte, Roberto Borja y Javier Duarte, así como del expresidente Carlos Salinas de Gortari e Humberto Moreira, entre otros pristas. En el minuto 2 y 6 aparece una imagen de Rosario Robles y José Antonio Mid, candidato del PRI a la presidencia, donde la voz expone, vamos por ellos, recuperemos nuestros bienes y dignidad para dar paso a imágenes de protesta. El audio es anónimo. Imagen especial A través de un grupo de WhatsApp se difundió un video contra el presidente Enrique Peña Nieto y algunas de sus reformas en plena veda electoral. El video muestra de fondo como audio el himno nacional pero con la letra modificada. Muestra imágenes de protesta asimismo señala a la reforma educativa como una guillotina para los maestros, asimismo expone que, el petroleo es vendido por un gran traidor. Como en otros videos contra Peña, Mid y el PRI, se muestra también al expresidente Carlos Salinas de Gortari. El video viola la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, la cual describe en su artículo tercero las características del lábaro patrio. Alterar la letra o música del himno nacional, ejecutarlo parcial o totalmente en composiciones o arreglos y cantarlo o ejecutarlo con fines lucrativos, es una prohibición que expresa el artículo 39 de la ley en mención. Aquí algunos casos de multas y sanciones. //gxnap7 en un tono prosaico, portando un pantalón corto y guaraches. Un adulto hace proselitismo en favor de AMLO a través de un video difundido por WhatsApp el 29 de junio. Lo anterior a pesar de que del 28 de junio al 1 de julio, según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala, en el artículo 251, que, el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales, existe veda electoral para los candidatos, coaliciones, dirigentes de partido y partidos a quienes se les prohíbe realizar actos proselitistas y llamar al voto durante la jornada electoral y tres días antes ya. Sea por cualquier medio htps2.barra.gu.gl.1 vtt6 o, según las autoridades electorales, los ciudadanos pueden hacer llamado al voto libre o bien expresar su intención por quien votarán en sus redes sociales pero no pueden hacer llamado al voto por un candidato en específico lo cual puede considerarse como propaganda, detecta, verifica y denuncia este 1 de julio El primero de julio se revisará la información que se publica en Facebook, Twitter y WhatsApp, se documentarán videos, fotos y mensajes y lo que pudiera considerarse delito electoral así como trate de contenidos que pudieran considerarse falsos, engañosos o sesgados. Este es un esfuerzo de verificación conjunta de El Editor de la Semana, Veraz, El Debate, Verificado MX, Altavoz, Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios, Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Asociación Mexicana de Defensoría de Audiencias. Usted puede unirse reportando lo que considere dudoso en la página de Facebook periódico El Debate o bien en el WhatsApp 6.673.901.422. Metodología, Verdadero. La afirmación pudo demostrarse es verdadera, al ser contrastada con diversas fuentes y datos confiables casi verdadero, alguna parte de los datos se omiten, engañoso. La afirmación puede coincidir solo con ciertos datos pero ha sido sacada de contexto para generar un mensaje en particular de ataque a un contrincante y beneficie al emisor del mensaje, imprecisa. La afirmación no es correcta, se cuenta con argumentos pero se alteran cifras estadísticas que se consideran errores, falso. La frase, afirmación, comentario es falso, al no haber elementos para comprobarlo, asterisco metodología propia, basada en las iniciativas periodísticas de verificación del discurso de Chequeando de Argentina, el editor de la semana, verificado 2018 y veraz de México. En esta nota, elecciones 2018 noticias falsas fake news cine Ricardo Anaya José Antonio Mid Andrés Manuel López Obrador.